En Tuzpanquillo, municipio de Ixtazoquitlán, la Secretaría de Gobierno y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmaron convenio para la coordinación del Programa de Infraestructura Indígena 2016, el cual beneficiará a 35 municipios del estado y brindará un sustento seguro a las familias de comunidades indígenas de Veracruz, a través de proyectos productivos e infraestructura para obra básica en el campo.